Mejor que ya no hagan tanto drama Que yo hago lo que se me da la gana Ya saben lo que estos loquitos traman Primero tiran, después no la maman Hasta la mañana lo conseguiré Solo estoy consciente de algo y es que nunca cambiaré Ya no pienso en el futuro porque sé que un día me iré No espero nada de nadie, por eso aquí estoy de pie Me duele más mi progreso que su propio fracaso Uso tenis cabrona, Dios va guiando mis pasos Hacerte caso pa' qué, cabrón, pa' buscarme otro caso Ni tú ni estos pendejos, pa' mí son todos atrasos Con la vida en un mi abrazo y aprendido a cantar Si saliste de la calle, tú sabes lo que me vaso Otra otra gota, se llena el vaso Y tú estos tragaleche, se mueren a plomazo Polvocones, disques matan en canciones Cuántas veces ya te he dicho que tú a mí no me menciones Me tiró pa' presidente y ganó las elecciones Nunca me gustó la escuela, pero en real le doy lesiones Cuando canto en cualquier liga, yo me quedo con el canto Nunca he sido un santo, ni papá me hizo manco Aquí yo a ver las bailas y no son las de lanco Aquí las putas bailan y los negocios yo los tranco Mientras tanto en Miami yo les hago a todas las mami En lo que produzco el disco por inerme dentro de un Grammy Que están puestos pa' mí, pero ninguno va de frente Ahora los veo molestos por ser de los más influyentes Se cayeron dos o tres y su nombre y par de pesos Madre de un preso, ando con Dios y siempre rezo Movimiento inteligente, rescatando delincuente Ahora guerrero con la mente y el dinero monta gente Mejor que ya no hagan tanto drama Que yo hago lo que se me da la gana Ya saben lo que estos loquitos traman Primero tiran, después no la aman Hasta la mañana lo conseguiré Solo estoy consciente de algo y es que nunca cambiaré Ya no pienso en el futuro porque sé que un día me iré No espero nada de nadie, por eso aquí estoy de pie Ando bien amanecido, no he dormido desde ayer Traigo pedos con cupido, no hay tiempo para perder Del estudio no he salido, bien prendido me hace ver Yo nada les he pedido, por eso no hay que temer Na na na, mucha gente nomás me la platica No tenemos nada y no sobre platica Las ligas donde ando ya no son las chicas Me guachan la escala y yo sé que les pica Yo sé que me ubica pero se hace loco No me cague el palo, encalínteme a locos Y allá no se rajan, pues acá tampoco Venimos por todo, no queremos poco Na 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 na, mejor que pidan socorro México y puertorro, fierros, barras y un puño de porros Andamos sobre el billete, no hay tiempo pa' tu juguete Si usted no sabe de esto, pendejo, pa' qué se mete Mejor que ya no hagan tanto drama Que yo hago lo que se me da la gana Ya saben lo que estos loquitos traman Primero tiran, después no la mamá Hasta la mañana lo conseguiré Solo estoy consciente de algo y es que nunca cambiaré Ya no pienso en el futuro porque sé que un día me iré No espero nada de nadie, por eso aquí estoy de pie Ey, 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 ey Ey, ey Wah Es el pinche Toczer, Juan carnal El dominio Niga México y PR Puerto Rico AGW Pizz Desde Alzada Ey, ow ¡Suscríbete!